Cultura de innovación desde el corazón de Sudamérica Paraguay se posiciona en Latinoamérica como el primer país en desarrollar la ruta más larga de cargadores solares para vehículos eléctricos cubriendo desde Asunción hasta Ciudad del Este brindando tecnología de punta al alcance de la gente Paraguay es pionero de Latinoamérica contra Brasil El proyecto SICAREL consiste en la creación de un sistema de carga rápida y eficiente que estimula y orienta el mercado automovilístico a un desarrollo sustentable La ruta verde fue concebida por Itaipú Bien Nacional y desarrollada por el Parque Tecnológico Itaipú Transformando ciencia en calidad de vida con un rostro humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!